Babalú Te estoy llamando mi viejo Ayúdame Prodigioso santo serión Durísimo del altar Prodigioso santo serión Durísimo del altar Con tus muletas y perros Hace la tierra temblar Babalú que lindo, que bonito Babalú Vaya Te llamo mi viejo Babalú Te llamo mi viejo Babalú Voy a pedirte un milagro Y quiero que me oigas tú Babalú que lindo, que bonito Te llamo mi viejo Babalú Te llamo mi viejo Babalú Te llamo mi viejo Babalú Voy a pedirte un milagro Y quiero que me oigas tú Babalú, Babalú, Babalú Babalú, Babalú, Babalú Necesito que tú me ayudes Porque quiero resolver Porque quiero resolver Este problema Es mi problema Y quiero que apresures Mete tu mano Babalú Poderosa y buena El final Es mi padre Te llamo Cabalú San Lázaro, Babalú San Lázaro Babalú San Lázaro, Babalú San Lázaro, Babalú San Lázaro, Babalú Ayúdame Lázaro y entonces mi viejo Lázaro, 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 ayúdame Lázaro Lo que quiero es que tú vengas mi viejo Y me des la luz, te llamo papá Ay como te canto mi viejo Que vengas y me des la luz Te llamo papá luz Que vengas y me des la luz Te llamo papá luz Que vengas y me des la luz Ay babalú, babalú que lindo, que lindo, que rico, que bonito Te llamo papá luz Que vengas y me des la luz Babalú, babalú te estoy llamando mi viejo Quiero que me ayudes tú Te llamo papá luz Que vengas y me des la luz Que yo no sé que es lo que tiene mi viejo querido Que no viene a traerme la virtud que necesito Vaya y entonces Y báilalo tú con mi viejo Pero que lindo, que rico, que sabroso Que lindo mi viejo babalú Ay babalú Babalú ayer Ay babalú Oye como dice Ay babalú Ayúdame Pero que sigue me ayudando mi viejito querido Y ahora te voy a tocar Mi viejo lindo Escucha eso es para ti Tú lo mereces Y que mambo Y que mambo Ay que lindo Ay voy a pararte en tu altar Para que no te me pierdas Porque creo que no recuerdas mi viejo Que me tienes que ayudar Voy a ponerte a bailar Una frase mi desnuda Que te mueva la cintura Tal como te gusta a ti Porque de esa forma así mi viejo Voy a recibir tu ayuda Pero que lindo Ay babalú Ay pero que rico Ay babalú Como te quiero mi viejo Ay babalú Ay pasita Ayúdame babalú Ay pero que mira Ayúdame babalú Mira que me estoy muriendo Mira como estoy sufriendo Y tú no me ten Y tú no me ten la luz Oye Ay babalú Ay babalú Ay babalú Ayúdame babalú Ay pero que fíjate babalú Que soy un hombre humilde y pobre Que necesita tu luz Lázaro glorioso y noble Robilloso babalú Pero que lindo Ay babalú Ay mira que rico Ay babalú Que sabroso mi viejo Ay babalú Ayúdame babalú ¿Y ahora qué? Cita Ayúdame babalú Ayúdame pero que ayúdame Mi viejito lindo Ayúdame babalú Pero que mira que me estoy muriendo Mi viejito Tú lo sabes Ayúdame babalú Mira que te necesito Tú me debes de ayudar Oye Ayúdame babalú Y no me dejes solo Y no me dejes solo ¿Por qué? Ayúdame babalú Ay mamá y entonces Ayúdame mi viejo Ayúdame babalú Tú lo sabes que te pongo Vaso de agua y cabo de vela Ayúdame babalú Y de vez en cuando te hago una oración en un rincón también Ayúdame babalú Como te pongo para cosas Te toco un poco de tambor en el cuarto Que sepa Ayúdame babalú Te llevo por allá Te paseo por acá Ayúdame babalú Pero también te pongo a verse De vez en cuando a bailar una mujer que estuvo ahí Ayúdame babalú